Acabo de firmar un contrato profesional con la selección española de creadores y durante las próximas 48 horas me enfrentaré a las pruebas más difíciles de mi vida para llegar al gran objetivo debutar en un partido oficial contra la selección de Alemania Buenos días a todos, son ahora mismo las 7 y media de la mañana y oficialmente empieza este reto Como futbolista profesional primero tenía que asearme un poco También muy importante, lavarme los dientes y no podía faltar una ducha con agua ultra mega fría El frío mental, el frío mental, el frío mental Llegaba el momento de desayunar y había todo lo necesario para un futbolista profesional Reiko, portero profesional, opinión de mi desayuno Está bien, completito, vamos a ir por partes un poco más técnico El profesional Al final tenemos que comer proteína, hidratos y grasas saludables Nota, dame nota, dame nota Y con esto recargo toda mi barra de energía para aguantar todo lo que se viene Buenos días Agarra, buenos días equipo, buenos días italiano, buenos días Y después de un pequeño viaje en bus por fin llegamos a nuestro destino Un centro de alto rendimiento que cuenta con 4 campos de fútbol Un gimnasio y las últimas tecnologías para convertirte en un futbolista profesional Me encuentro ahora mismo en uno de los campos que hay en estas instalaciones deportivas De todos los que hay es el más grande y aquí puedes venir a entrenar con tus amigos A jugar partidos, incluso a hacer torneos y la verdad que está muy bien Y lo mejor es que está todo cerrado, hay vallas por todos lados Incluso una red gigante para que el balón no se escape Y eso para vuestros amigos malos viene increíble Y lo más tocho de todo es lo que os voy a enseñar ahora Muy atentos Las porterías como podéis ver son de fútbol 11 Y según nos han explicado en este campo están estas porterías tan grandes Por si en invierno o en alguna temporada los campos de fuera están cerrados Que puedan venir aquí los porteros profesionales a entrenar Porque obviamente no puedes meter a un portero pro en una portería de fútbol 7 Tiene que ser una portería de fútbol 11 como la que tengo justamente detrás mía Fuera bromas que el césped está muy bien En este campo de aquí se juegan los torneos de 7 contra 7 y atentos a todo lo que hay Contador para el partido que obviamente no puede faltar Las porterías como veis son de fútbol 7 y ojo a lo que tenemos justamente por aquí Las típicas burbujas Estrictamente lo ha usado el Barça para entrenar y lo tenemos justamente aquí Millón 100% me pido la roja Luego retarremos a un jugador de la selección de creadores a ver si me gana Y lo que sí que me parece una locura es las gradas que tenemos que aquí caben muchísimas personas Y las vistas son increíbles, el césped es brutal y vaya torneito se tienen que hacer aquí ¿Os gustaría que hiciera un torneito 7 contra 7? Dejarlo abajo en los comentarios Y justamente fuera del campo tenemos aquí los banquillos para los suplentes Este campo de aquí es un poquito más pequeño y aquí se juegan los torneos 5 contra 5 Las porterías como veis son un poquito más pequeñas pero aún así el campo es espectacular Y obviamente en un centro deportivo así profesional no puede faltar un buen gym para ponernos muy fuertes Aquí tenemos las diferentes pesas, creo que la que más pesa es esta de 25 Pero yo creo que para empezar la de un kilito no está mal ¿no? Hola, esto es lo típico del salto Buah, pero es imposible llegar hasta aquí arriba ¿eh? Esto yo lo he visto en TikTok Buah, esto ya es muy profesional ¿eh? Con los discos de colores, buah, buah, que hay mucho nivel ¿eh? Con todas las máquinas que hay aquí puedes entrenar cualquier músculo del cuerpo Es que hay de todo No me lo creo a quien tenemos por aquí poniéndose fuerte al portero, capitán de la selección El mismísimo Reiko Ojo, dame una más, dame una más Nah, este tío está demasiado fuerte La clave es bajar lento y subir explosivo, mira ¿eh? ¡Explosivo! ¡Buah! Vamos a seguir los consejos de Reiko para ver si sirven para algo Coges aire y cuando subas sueltas el aire, bicho, con la boca Baja lento ¡Adiós! Vale, bicho, estamos bien cogidos, perfecto Baja lento Y fuerte, 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 fucha para arriba Bien Dale otra, bicho Sube fuerte Suelta el aire cuando subas Bien Se me nota, ¿no? Para pumpet Vale, mira, bicho Bicho, ¿pero qué haces, tío? Aventando Ah, vale, 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 pensaba Ojo el míster, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Salgo de titular o no? Hombre, titular indiscutible ¿Seguro? Exhal y 10 más ¡10! Ojo a cómo vamos a entrenar ahora Estamos por aquí en un minicampo de velocidad Y como veis es un cuadrado rojo enorme Pero luego hay minicuadrados blancos Y cada minicuadrado blanco tiene un número Va saliendo en esta pantalla el número a donde tienes que ir Y cuanto más rápido lo hagas, obviamente mejor Así que vamos a ver si esto realmente sirve para algo Y si mejoramos un poco esa velocidad Empezaba el ejercicio Ya al principio parecía bastante sencillo Pero a medida que iba pasando el tiempo Estaba más y más cansado Y un punto negativo Es que había muy poco agarre Y esto me dificultaba bastante Pero lo conseguí superar con éxito Buena broma Que parece que no cansa Pero acaba roto, ¿eh? Uff, hay que seguir entrenando Ahora vamos a entrenar La precisión y los pases Mirad dónde estamos Lo que hay aquí De verdad que es la primera vez que lo veo Y como veis Estamos rodeados como de unas paredes negras Pero luego hay unos cuadrados naranjas Que cada cuadrado es un número Cuando empieza el juego en la pantalla Te dan una cuenta atrás de 3 segundos Y luego te van saliendo diferentes números El número que salga Tienes que ir a darle Y tienes que estar muy atento Muchos reflejos Y el objetivo es intentar hacer El máximo número de pases posibles Pero para ello vas a necesitar Muchísima precisión Así que nos vamos a enfrentar Contra Segarra Y a ver quién consigue hacerlo mejor Vamos, Excel Te voy a ganar, chaval Vamos a ver El 7 Bien El 3 Vale El 5 1, perfecto 7, 5 Al 4 Al 2 Eso, control orientado Orienta bien el balón Dale, 6 Dale 5 5 3 No te lo detecta Que no te lo detecta No te lo detecta Alvin Está roto la máquina No, el 3 Pero tienes que darle al 3 en el centro Cabrón Ahora sí te lo ha detectado Es un marido, ¿no? Y te voy a ganar, hermano Te lo digo, eh Chaval, esta máquina está rota, tío No cuenta bien Venga, me toca Ojo, se garra Vale, dale, dale Vale, bien Vamos a ver Ese control, ese garra El 2 El 7, aquí No, no la ha dado, no la ha dado No, no le está dando El 3 Sí, el 6 No, no le da, no le da otra vez El 1, aquí, aquí El 1, el 1, el 1 No, qué malo Ahora sí El 6 se garra, corre Vale El 7, corre Se le escapan todos los balones Vale, el 5 Ojo, ojo, le pillo Ya hasta se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se viene el primer partido de fútbol Dentro de unas burbujas Exhal contra Lucy Esto puede salir o muy bien O muy mal Tengo miedo de lesionarme Spoiler A mí no me mandes Contra la verja, eh Atentos a lo que se viene No hay árbitro, no hay normas Qué mal que gane Mucha suerte Vamos Ahora apunta en el lado No me puedo Vale Vale, poned el balón en el centro Tres Dos Uno Ya Arrancaba el enfrentamiento Y mi jugada Era derribar a Lucy Para hacerme con la posesión del balón Y como veis Lo conseguí muy fácil Y con este gol Ganaba el primer enfrentamiento Cómo cansa, chaval Sudando, eh Dios Segundo rival de la selección Por aquí tenemos a David Suárez ¿Estás listo? Eh, tengo miedo Tengo mucho miedo Pero ahora el primer partido Lo he ganado muy fácil A ver si eres el primero Que consigue ganarme Bueno, yo con no morir O lesionarme Soy feliz Lo intentaremos Con mucha suerte Tres Dos Uno Ya Segundo enfrentamiento Y aquí ojo A la hostia que nos damos Consigue levantarme rápidamente Y ya tenía la posesión del balón Y con este golpe Derriba a David Y aprovecho que está dando vueltas Para vacilarle un poco Y marcar este gol de tacón Humillado Nadie me gana Rey de la pista Dos partidos Dos victorias El mejor Vais a flipar Con lo que tenemos justamente Detrás nuestra Solo hay seis como estas en el mundo Se llama Soccer Boat 360 Y es como un minicampo Donde tú entras Y está todo rodeado de paredes De pantallas Y es muy fácil de jugar Entran dos jugadores En este caso me voy a enfrentar Yo contra Jovetti Cada uno va a representar un equipo Está el equipo rojo Y el equipo azul Y cuando empieza el juego Van saliendo porterías O azules o rojas Obviamente el que va con el equipo azul Tiene que ir a marcar A las porterías azules Y el que va en el equipo rojo Tiene que ir a marcar A las porterías rojas El que más goles consigue a marcar En el tiempo que te dan Es el ganador Así que vamos a probarlo Y a ver quién gana Mucha suerte Jovetti Arrancaba el enfrentamiento Y Jovetti Consigui a marcar El primer gol Antes que yo Y desde fuera Puede parecer fácil Pero os puedo asegurar Que este reto Requiere de mucha concentración El enfrentamiento Estuvo muy reñido Hasta el último segundo Pero finalmente Jovetti Se llevó la victoria Marcando 15 goles Y yo marqué 12 en total No está mal ¿no? No pero no podemos 15-12 tío Casi eh Era lío Era lío eh Bueno casi casi Buah chaval Como cansa Y después de completar Todos los retos con éxito Llegaba la hora de comer Ojo Jordi eh Está bueno que Está bueno que niño Terrible Nota 8,9 Ojo pollo eh Defensa eh 9,1 9,1 eh Se agarra nota 1,2 Puedo decir que el entrenador Que ha entrenado a Messi Ahora mismo me está entrenando a mí Y tengo pruebas eh Atentos Ahí está el míster Hace muchísimos años Y la cabra Leo Messi chaval No me lo creo ¿Es el original o no? Dejarlo en comentarios La cabra La cabra Esto ya es otro nivel Cortándonos el pelo Antes de salir a entrenar Para salir bien en las fotos O al futbolista profesional Estamos por aquí Con el tito Borja ¿Me estás dejando guapo o no? Siempre Hay que darse prisa Porque el entrenamiento Empieza en nada Primero obviamente Nos terminamos de cortar el pelo Porque si no Es que no puedo salir así a entrenar Típica de futbolista Ya estamos por aquí En los campos Donde vamos a entrenar Como nos cuidan Tenemos césped natural Esto ya es nivel profesional Y encima ya estamos bien frescos Saldremos muy guapos Y vamos a ver lo que nos tiene El míster preparado Para el entrenamiento del día de hoy Empezamos con un ejercicio Para entrar en calor Y luego con una posesión Que literalmente No perdía ni un balón Estaciones buenas Parece que no Pero el sol pica Estoy empezando a sudar Hemos hecho lo primero Lo básico Para entrar en calor Y ahora viene lo serio ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Trabajando! También practicamos algunas jugadas Y mirad el golazo Que consigo marcar Con la zurda Y aparte de marcar goles También me gusta dar asistencias Y vaya regalo que le di a mi compañero Entreno duro hoy Pero completado Muy buenos Y después de un día muy largo Llega lo más importante Que es el descanso Son ahora mismo las 11 de la noche Muy buena hora Para irnos a dormir Con futbolistas profesionales Ya sabéis Es muy importante cumplir el contrato Para que no nos echen del club Y ahora sí Nos vemos mañana Bienvenidos al día 2 De esta aventura Hoy toca día de partido Ya estamos por aquí En el campo Donde vamos a jugar Que no está nada Pero que nada mal Obviamente chicos Como jugadores profesionales Césped natural Ya lo están regando Y preparando para el partido Y aquí vamos a jugar Contra la selección De creadores de Alemania Ya hay ganas Y antes de que empiece el partido A ver si alguien adivina El resultado Abajo en los comentarios La copa que hay que levantar ¿No? No, lo que harían La pillamos ya No, no, no Mala suerte Mala suerte No, no, no Bienvenidos a este partidazo Entre Alemania y España Soy Alex Gutiérrez Y os voy a narrar este partido Y arranca el partido El partido entre Alemania y España Qué buena la recuperación Ahora cuidado Que viene el contragolpe Para España Es Spursito El que arranca Corre el cuidado Que se puede medir Ante la defensa Puede venir el primero Buena acción defensiva De la selección alemana Tiene que recular Se la terminan quitando Buena acción La verdad Ahora de España Intenta pelear Alemania Buen despeje Ahora por parte de España Cuidado esa pelota Que tiene vida propia En el pico del área Hay que quitársela de encima Sigue Alemania Ahora con el ataque Madre mía Si mete eso España que intenta jugar Por dentro Que viene Spursito Con la finta Se mete dentro del área Cuidado, cuidado, cuidado Puede llegar el primero Era buena Arranca por el pasillo central Se marcha del primero Ensella el golpeo Que paradón Uy, cuidado Que viene España Mira, mira, mira Mira en el mano a mano Vamos, vamos, vamos Cuidado, que buen recorte No me lo puedo creer Cuidado que viene España Puede llegar aquí el primero En el 18 de partido Saca el centro al segundo Para el remate No llega Saque de esquina La pone el remate La pelota suelta en el área La sigue buscando en el 96 La juega ahora atrás Hacia la frontal Le puede pegar con pierna izquierda Perfecto, Rey Copa Ahora en dos tiempos Y nos vamos con esto Al descanso Directamente 0-0 Ha habido oportunidades Y hasta aquí la primera parte Creo que está siendo Un partido súper movidito Vamos con la segunda Llega la roja Juega la selección Y cambio de orientación Muy bonito Ahora cómo mueve De izquierda a la derecha Cuidado que recibe solo Vamos a ver Que puede haber un mano a mano Le puede pegar desde ahí El recorte de Exal No, a lo de Alemania Alemania en la frontal Falta No me puedo creer Que haya señalado eso Muy protestada esa falta Y ahí una cartulina amarilla Si no me equivoco por ahí Y cuidado esa falta El golpeo Golazo de Alemania Madre mía Qué golazo Qué golazo Acaba de marcar Wow Turno para España Que ha recibido un gol Desde la banda izquierda Buena pelota Directamente al área Cuidado que puede sacar el golpeo Atrapó bien el guardameta La sigue peleando Cae al suelo Puede ser falta El colegiado que no ve nada Sigue Jovetti Que bien se la ha llevado España Cuidado que aquí puede venir el empate Viene Jovetti La juega atrás La despeja la defensa Se la queda de momento España La frontal No No consiguió acabar esa jugada Era David Suárez Balón ahora de Alemania Hubo falta anterior Uy va Cuidado Está pasado ahí Roja Pero bueno No me lo puedo creer Roja el chico fitness Pero bueno Pues con uno menos España Madre mía Se la quiere llevar Ahora era David Suárez Jugando en la banda derecha Para Jonata Que bien lo ha hecho Jonata Vamos a ver Uy eh Bueno 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 Qué patada por detrás Saca la falta Spursito El remate Qué parada del portero Jovetti que se mete dentro del área Quiere encarar No va a poder Sí que bien Jovetti Vamos a ver si puede una más España La juega atrás El golpeo que puede llegar Fuera No me lo creo Balón de España Ataca mucho la roja Cuidado ese balón rebotado Dentro del área Sigue España La pelota de la frontal Viene Spursito El recorte Le puede pegar o no No pudo Intentando jugar por el pasillo central Qué balón levantado para Jovetti Que llegar No No pudo Con todo ahora Alemania Que busca el segundo Golazo que acaba de marcar Qué barbaridad Y con esto Llegamos al final del partido 2-0 ha ganado Alemania 2-0 Ha caído España En este partido Preparatorio para la Eurocopa Y por aquí te dejo otro vídeo Que estoy seguro que te va a encantar Date prisa Ve a verlo